Un cordial saludo, bienvenidos de parte del Departamento de Tecnología del IESOKU. Mi nombre es Diego Mata y en el siguiente vídeo hablaremos sobre las estructuras cristalinas. Sin embargo, antes de hablar de las estructuras cristalinas de los metales, tenemos que hablar sobre las propiedades de los metales. Primero, tenemos una elevada conductividad térmica y eléctrica en los metales. Segundo, considerable resistencia mecánica. Tercero, gran capacidad de deformación antes de la rotura. Y cuarto, tenemos maleabilidad, plasticidad, ductilidad y tenacidad, gracias a la composición que estos poseen. Y en quinta propiedad, tenemos la posibilidad de reciclado, mediante el proceso de fundición por el cual metales de estructuras antiguas pueden ser rehusados al pasar por el horno de fundición, dado como producto un metal nuevo. Estas propiedades antes dichas son determinadas por la estructura interna de los metales, en la cual los átomos del metal se encuentran muy próximos a otros, formando redes tridimensionales, en las que el aprovechamiento del espacio es máximo. Esta distribución es la denominada como estado cristalino de la materia, en el cual los átomos se encuentran ordenados de la misma forma continuamente, repitiéndose, tal y como lo podemos ver en esta imagen, y esta estructura recibe el nombre de estructura cristalina. Las estructuras cristalinas están representadas por estructuras pequeñas mínimas, que reciben el nombre de celdas unitarias. Estas se repiten formando la red cristalina. Las celdas unitarias más habituales son la BCC, cúbica centrada en los cuerpos, FCC, cúbica centrada en las caras, HCP, hexagonal compacta. En este vídeo nos encontraremos solamente la BCC y FCC, y calcularemos el factor de empaquetamiento de estas. Primeramente tenemos BCC, el cual dispone de esta forma, y lo podremos representar así, y agregamos una línea diagonal que seccione la celda. Tenemos una de las caras y observamos que tenemos un triángulo rectángulo. Aplicamos Pitágoras y despejamos D. Luego, tomando la línea de máximo empaquetamiento, podremos desarrollar por medio de Pitágoras nuevamente. En este proceso, igualamos D a la expresión encontrada antes. Esto nos dará la constante reticular de nombre A. Calculamos el número de átomos en la celda, y tenemos un átomo en el centro de color azul, y una octava parte de ocho átomos en color marrón. Sumamos los átomos y obtendremos dos en total. Y ahora calculamos el factor de empaquetamiento atómico, aplicando la siguiente fórmula, y obtenemos una FEA de 0.68. Este es un valor adimensional, por lo tanto no tiene unidades. Y ahora para FCC, tenemos la siguiente forma. Representamos en una de sus caras, y calculamos la diagonal D nuevamente. D coincide con la línea de máximo empaquetamiento, y tenemos la expresión siguiente. 4R es igual a A por raíz de 2, y despejamos A. Calculamos nuevamente el número de átomos, en este caso tenemos mitad de un átomo por cara, es decir, un medio por cada cara, siendo esta 6, más un octavo de 8 átomos, lo cual nos da un total de 4 átomos en la celda unitaria. Por último, calculamos de nuevo el factor de empaquetamiento atómico. Con medio de la fórmula, la aplicamos y nos da una FEA de 0.74, y con ello finalizamos el cálculo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero haya sido de utilidad, y hasta la próxima.